Buenas tardes, bienvenidos al bloque de medicina física y rehabilitación. Soy la doctora María Esther Cedeño, médico-fisiátra, y estaré moderando este bloque, cuyo tema principal es la rehabilitación del paciente con lesión medular. La lesión medular es una condición neurológica responsable de importantes procesos de discapacidad y que afecta la calidad de vida de los pacientes que la presentan, por lo que una rehabilitación integral es determinante para mejorar la calidad de vida de los pacientes que la presentan y su inclusión social. Este abordaje integral debe evaluar, además de la condición de salud, todo lo relacionado con el funcionamiento de las personas en su vida diaria, con un abordaje biopsicosocial. Nuestro primer expositor es la doctora Tatiana Alvarado, quien es egresada de la Facultad de Medicina de la Fundación Universitaria San Martín en Colombia. Obtuvo la maestría clínica en medicina física y rehabilitación en el Complejo Hospitalario Metropolitano, doctor Arnulfo Arias Madrid de la Caja de Seguro Social. Ha participado como expositora y coautora de protocolos y guías de manejo en rehabilitación de pacientes post-COVID-19. Laboró como médico oficiatra en el Hospital Santo Tomás desde el año 2018 hasta el 2021 y actualmente es médico oficiatra en el Hospital Materno Infantil José Domingo de Ovaldía. La doctora Alvarado nos presentará el tema Diagnóstico y Manejo Rehabilitador del Paciente con Lesión Medular. Muy buenos días a todos. En el día de hoy tengo el gusto de conversar con ustedes, para ustedes, el tema Diagnóstico y Manejo Rehabilitador del Paciente con Lesión Medular. Empecemos. Entonces, los datos más antiguos con respecto a la lesión medular datan de 2.500 a 3.000 años antes de Cristo en el papiro quirúrgico cuyo nombre era Edwin Smith. Lo catalogaban como una enfermedad o un mal que no se podía tratar. Evidentemente mucho ha cambiado desde aquellos tiempos a la actualidad en donde hoy contamos hasta con centros hospitalarios para la rehabilitación específica de los pacientes con lesión medular. De hecho, hay una subespecialidad en rehabilitación también sobre lesión medular o pacientes con lesión medular y tenemos y se cuentan con organizaciones y journals destinados a la investigación y publicación de literatura en este tema. Finalmente, el objetivo no ha cambiado. Es mejorar la independencia de aquel paciente mientras se busca una cura potencial. Cuando tenemos un paciente, nos llega un paciente a la consulta, consulta externa o inclusive el paciente hospitalizado, una de las principales preguntas, si no es la más común, es ¿voy a poder volver a caminar o voy a poder volver a moverme? Evidentemente, el objetivo tanto de los rehabilitadores como del propio paciente y su entorno familiar es la recuperación de la marcha. Sin embargo, esto representa como la punta del iceberg y la metáfora cae muy bien en este contexto debido a que la punta representa esa inhabilidad o incapacidad para moverse. Y tenemos debajo de esa punta de iceberg una gran cantidad de condiciones o complicaciones asociadas a la lesión medular que vamos a mencionar algunas de ellas. Entonces, debido a esto, establezco los objetivos para esta conferencia, que serían describir la forma de clasificar y diagnosticar el nivel neurológico y la severidad de la lesión, que finalmente es lo que necesitamos para establecer un pronóstico, identificar cuáles son esas complicaciones médicas que afectan al paciente con lesión medular, al menos mencionar algunas de ellas, y explicar algunos de los aspectos importantes en el manejo rehabilitador del paciente con lesión medular. Entonces, se describe la lesión medular como un trauma o daño a la médula espinal causado por una disrupción en la comunicación del cerebro a la médula espinal, los órganos y las extremidades distales a la lesión que resulta en una disfunción tanto motora, sensorial y autonómica. Evidentemente, las causas podemos clasificarlas en dos grandes grupos, que son las causas traumáticas y las no traumáticas. Vamos a hacer referencia principalmente a las causas traumáticas. Entonces, en Estados Unidos se describe que aproximadamente 54 casos nuevos por millón de habitantes ocurren las lesiones medulares al año. En el mundo se establece que alrededor de unos 250.000 a 500.000 casos nuevos al año. Predomina el sexo masculino, hombres en una relación de 4-1 con mujeres, y la etiología desde el punto de vista traumático, prevalecen los accidentes de vehículo motor 38%, las caídas en un 30%, violencias, actos de violencia 33, perdón, 13.5% y actividades relacionadas al deporte o recreacionales en un 9%. De esas causas de lesión medular no traumática, pues vale la pena mencionarlas porque es un motivo de consulta frecuente, tanto en paciente hospitalizado como a nivel de la consulta externa, y se describen en la literatura múltiples causas como lo es la estenosis espinal secundaria, enfermedad degenerativa de columna, neoplasia, predominantemente las de origen metastásico, enfermedades degenerativas como la esclerosis múltiple o la enfermedad neurona motora, mielitis transversa, hay latitudes donde predominan las causas infecciosas, hay de origen vascular y también por hipovitaminosis como la deficiencia de vitaminas B12. Las causas principales en nuestro contexto serían la causada por la esterosis espinal y secundarias a neoplasias. Siguiendo la línea de lo que dicta la literatura con respecto a la epidemiología de las lesiones medulares, se debe tener en cuenta que las lesiones medulares traumáticas, principalmente, originan lesiones cervicales seguidas por las tóracos lumbares en ese orden. Dentro de las lesiones medulares cervicales, la más común, o dentro de las lesiones medulares en general, la más común es a nivel C5, y la lesión medular predominantemente que causa paraplejía es la lesión a nivel T12. Entonces, recordando que en otras, en otros países, en otras latitudes, tenemos hospitales, centros dirigidos exclusivamente a la rehabilitación de estos pacientes. Se describe que al alta de los servicios de rehabilitación hospitalaria, estos pacientes, desde el 2010, hay un punto que se repite que son lo que más se observa con respecto a la función, que es las tetraplejías incompletas en un 45%, priman pues la primera, el primer grupo de pacientes, las paraplegías incompletas en un 21.3%, paraplegías completas en un 20% y tetraplejías completas en un 13.3%. Se describe que menos de un por ciento de los pacientes recupera de forma completa su integridad neurológica, alegres. Hay que tener presente siempre la anatomía, recordando la disposición de la médula espinal, la disposición en alas de mariposas, recordando que pues en el medio está la materia gris rodeada de una sustancia blanca, en esta sustancia blanca pues van a discurrir esos tractos ascendentes y descendentes que van a llevar la información tanto motora, cuando son los corticoespinales, laterales anteriores, de corteza hasta las extremidades, y los que llevan la información sensorial, que son los ascendentes, como el tracto espirotalámico, y a nivel de la columna dorsal tenemos los fascículos grasiles y el cuneatus. Es importante recordar esto porque las manifestaciones clínicas las vamos a obtener a través de un examen físico y el diagnóstico va a estar basado en esas manifestaciones y de acuerdo a los niveles de la lesión. Entonces, tenemos que tener presente esas manifestaciones agudas que vamos a encontrar en el paciente y tener presente la entidad del shock espinal, que sabemos que puede suceder que en los primeros momentos, horas de ese evento traumático, el paciente puede cursar con hipertensión, pero esto dura brevemente porque puede instaurarse a manera de horas un cuadro de shock espinal que consiste en hipotensión, bradicardia e hipotermia. Vamos a encontrar una fase que están previamente descritas en donde inicialmente asociado a la hipotensión, a la bradicardia, a la hipotermia, el paciente va a tener un tono muscular disminuido e hiporreflexia. Y se describe que puede llegar o alcanzar un periodo hasta de tres meses cuando vamos a encontrar signos de reversión de ese choque espinal. Pero hay que tener en cuenta la fase 2, que es de 1 a 3 días, donde generalmente vamos a encontrar los primeros signos de reversión de ese choque espinal, donde vamos a encontrar un aumento de los reflejos osteotendinosos, aumento del tono muscular, y tenemos que saber pues diferenciar o entender ese paciente, esas manifestaciones que representan. Vamos a recordar que van a haber reflejos que van a ir apareciendo y vamos a poder orientarnos a en qué fase estamos de ese choque espinal, como el reflejo plantar, que es uno de los primeros que aparece, porque primero en el choque espinal vamos a encontrar ausencia del reflejo plantar, y posteriormente el bulbocavernoso, el crema estérico, el reflejo aquilio, puede aparecer Babinski, y nos va a orientar con respecto a las fases del mismo, viendo cómo ya en la fase 4 podemos ver un paciente hiperreflexico e hipertonico. También recordar que tenemos manifestaciones clínicas que pueden corresponder a una lesión de la médula, pero estas son incompletas, entonces los síndromes más comunes, pues vamos a tener el síndrome de cordón central, síndrome de Brown-Secuart, estos dos se describen como los más comunes entre los síndromes medulares incompletos, recordando que el síndrome de cordón central es el más prevalente de estos, y vamos a encontrar un paciente con aumento de esa debilidad en miembros superiores, a diferencia de los miembros inferiores. Lo importante de tener en cuenta con los síndromes medulares incompletos en contexto de rehabilitación es que estos tienen un mejor pronóstico de recuperación, así que estos pacientes, pues hay que diagnosticarlos y abordarlos de la forma correcta desde nuestro aspecto rehabilitador para funcionalmente, pues, llevarlos a una mejoría en el contexto, pues, de estas condiciones. Entonces, ¿cómo hacemos el diagnóstico? Tenemos esos signos tempranos, vimos a ese paciente desde los primeros días hospitalarios y de incluso, inclusive, o sea, la evaluación neurológica, o sea, el diagnóstico del paciente, evidentemente, una historia clínica o el examen físico, los estudios de imagen que son pertinentes de acuerdo a la historia del paciente. Sabemos, entonces, que puede haber, pues, que ya constatamos que orgánicamente, pues, hay un trauma a nivel de la médula. Hay que ir a, finalmente, hacer un examen neurológico y lo que se recomienda es que sea dentro de las primeras 72 horas de la lesión. Entonces, las normas internacionales para la clasificación neurológica de la lesión de médula espinal, esto es una entidad que ha hecho una escala de evaluación la cual está aprobada internacionalmente y es de uso amplio a nivel internacional porque representa tanto clínicamente una evaluación objetiva y también permite la manera de la parte de investigación hablar en el mismo idioma y poder comunicarnos de igual manera. Esta es basada en una clasificación que se usaba anteriormente, que es la de Frenkel, y en esta evaluación neurológica vamos a contemplar el componente motor, el examen físico motor por miotomas, el examen sensorial del paciente, tanto tacto superficial como el pinprick por dermatomas y tenemos que incluir los niveles más distales, sacros, donde le van a dar la sensación, la propriocepción y la contracción del esfínter anal. Entonces, evaluados estos tres contextos, Asia contempla cinco clasificaciones con respecto a la lesión médula, teniendo la de Asia A a Asia E, siendo Asia A la más severa, se describe como Asia A que es completa, es decir, no hay preservación de función motora ni función sensitiva y de ahí en adelante vamos a tener menos severidad hasta un Asia E, que es un paciente normal, pero un paciente que tuvo que haber presentado previamente algún tipo de déficit. Un paciente Asia E no puede ser cualquier persona que no haya tenido algún dato de lesión medular, desde el punto de vista neurológico. Entonces, tenemos Asia A, Asia B, Asia C, Asia D y Asia E. La escala contempla una hoja de evaluación y cabe destacar que para poder aplicar el Asia A existen de forma gratuita certificaciones y preparación a nivel del website de esta entidad internacional. Esta es la hoja que está traducida al español y en esta debemos plasmar nuestro examen neurológico de forma completa. Es importante también decir que han habido modificaciones, se le hizo una en el 2015, que añadía un concepto de motor que habla de las zonas de preservación parcial, preservación parcial, disculpen, y en el 2019 se le hizo la última actualización. Es importante que mencione que en esta última actualización fueron dos modificaciones que se le hicieron a la evaluación en donde se contemple, esto es muy importante, porque toman en cuenta el déficit motor y sensorial por alguna comorbilidad previa. Es decir, el evaluador puede escribir y contemplar si el paciente, por ejemplo, ya tenía una amputación y tenía debilidad de los músculos que se preservan todavía en esa extremidad, entonces no se le puede adjudicar todo el déficit motor, por ejemplo, a la lesión medular, que era lo que estamos evaluando en ese momento, porque el paciente tiene una comorbilidad, y esto lo vamos a calificar a través de un asterisco en las casillas pertinentes. E igual también hacen modificaciones con respecto a la zona de preservación parcial, donde ya se puede utilizar en lesiones incompletas, es decir, de B hasta la D. Ok, este es el reverso de la hoja que le explica al evadolador cómo hacer ese examen físico de forma más detallada, pues quería mostrárselos. Entonces, con respecto al tratamiento, pues debemos tener en cuenta que existe un manejo que se va a dar de forma aguda desde que ese paciente es atendido por los servicios prehospitalarios, los servicios de emergencia prehospitalarios, donde se hace énfasis en esa estabilidad que se le debe dar a la columna vertebral, ¿verdad? Entonces, posteriormente, cuando ese paciente es referido, de hecho, las guías mencionan que, pues, si se sospecha de una lesión medular, referirlo a una institución de trauma o donde se haga manejo de pacientes con lesión medular, y el manejo agudo, pues, va a contemplar ciertas aristas como lo es la evaluación del equipo quirúrgico, la neuroprotección, el decidir qué manejo se le va a dar, aparte con el diagnóstico, qué manejo se le va a dar, si va a ser un manejo quirúrgico, un manejo expectante. Entonces, estas son las características del manejo agudo que no vamos a entrar a tocar, porque evidentemente ni por tiempo ni se nos sale de nuestro contexto, que en este momento es hablar sobre la rehabilitación. Entonces, tenemos el concepto de rehabilitación, recordando que es un conjunto de intervenciones que se hace para que el paciente tenga recuperación o beneficio de acuerdo a si sufre alguna condición, enfermedad o traumas. Entonces, teniendo en cuenta que es un conjunto de intervenciones, vamos a ver que en los pacientes con lesión medular, la rehabilitación se describe que debe ir desde las etapas más tempranas. Ese paciente, si se hospitaliza en sala o se hospitaliza en unidad de cuidados intensivos, los servicios de rehabilitación se recomienda que entren para, específicamente, el rol sería prevenir complicaciones secundarias, dando recomendaciones en el momento, claro, individualizando el contexto de ese paciente. Entonces, abordaje de movilidad, actividades de la vida diaria, educación y entrenamiento del paciente y su familia, recordando que en rehabilitación también se debe basar, o la evidencia apunta, que se debe basar en el modelo, el rol central, el paciente y su familia en el centro, y el equipo rehabilitador trabajando en base a ello, y debe ser mínimo, debe ser un abordaje multidisciplinar. Entonces, educando y entrenamiento al paciente y a ese entorno familiar, a los cuidadores, las personas más allegadas a él. La prescripción de equipos médicos, si es necesario, pensando y proyectándonos al alta de ese paciente, y si es necesario o no, algunas recomendaciones para modificaciones del hogar, y el seguimiento, el enlace, entonces, pues, en otros lugares sería hospitalizado a cargo de los servicios de rehabilitación, o en nuestro contexto sería el seguimiento en la consulta externa, y como un paciente, pues, ambulatorio para la parte de rehabilitación física como tal, y rehabilitación funcional. Entonces, las condiciones médicas, si habláramos, pues, de cada uno de los sistemas, se imaginarán que tuviéramos que dar una conferencia por cada uno, así que es imposible, pues, abordar cada una de estas. Las traigo simplemente, pues, para mencionar lo importante que es, ese abordaje holístico que se le debe hacer al paciente, y por eso hago tanto énfasis en la parte multidisciplinar, porque el paciente puede tener complicaciones cardiovasculares, está la trombosis genosa profunda, muy importante la disreflexia autonómica que debemos sospechar, la hipotensión ortoestática. Con respecto a las gastrointestinales y del sistema urinario, tenemos vejiga e intestino neurógeno, que se va a, pues, abordar en una conferencia más adelante. Con respecto a las musculosqueléticas, se describen condiciones como la osificación heterotópica, la hipercalcemia por la disminución de la movilidad, osteoporosis, osteopenia, y el riesgo a fracturas patológicas, úlceras por presión desde etapas muy tempranas en hospitalarias, tenemos que hacer énfasis en la prevención. Con respecto a las respiratorias, pues, la falla respiratoria, sobre todo en pacientes con niveles, lesiones medulares altas, cervicales, neurológicas, se describe la sinigomielia postraumática, inclusive hasta 10 años posterior al evento inicial, a la lesión medular, la espasticidad, que es algo que todos los días vemos en nuestro paciente, porque la mayoría de los pacientes tenemos que saber abordar las psicológicas y nunca dejar por alto ni de último, tocar el tema con el paciente y saber cómo poder evaluar lo que es sobre la sexualidad y fertilidad, dar las recomendaciones pertinentes y referir a los colegas para el apoyo en el manejo de los mismos. Entonces, estas son unas páginas de internet, pero corresponden a grupos interdisciplinares que se han unido para trabajar y para informar por medio de guías de práctica clínica y por medio de revisión de literatura sobre el manejo de cada una de las complicaciones médicas secundarias en los pacientes con lesión medular. Los invito a revisarlas. Interesantes y para cada una de las entidades es importante tenerlo presente para estar actualizados en las recomendaciones. Entonces, este fue un estudio publicado en el 2016 por el Journal de Archivos de Medicina Física y Rehabilitación en Estados Unidos. Interesante, lo traje a colación con respecto a las condiciones secundarias porque se quiso evaluar en un periodo de un año, desde el inicio del evento, desde el diagnóstico de lesión medular hasta un año, cuáles eran y qué porcentaje de pacientes describían complicaciones secundarias y cuáles eran las más comunes. Y un 44% de pacientes describió hasta 3. Un 34% de pacientes describió de 4 a 7 y aproximadamente un 13% de pacientes describió alrededor de 8. Cabe destacar que eran aproximadamente 165 pacientes evaluados. Entonces, dentro de las más comunes fue infecciones de tracto urinario, o sea, del sistema genitourinario. Las siguientes fueron las úlceras por presión que vemos aquí en la parte superior con un 21% a los 3 meses y le seguían la disreflexia autonómica. Debido a que la disreflexia autonómica es una entidad que es una emergencia que debemos tratar en nuestros pacientes con lesión medular, saber reconocer para poder dar el manejo temprano, lo traigo para mencionar recordando que es más común en lesiones de nivel neurológico de T6 o por arriba, aunque se han visto en pacientes inclusive hasta niveles T10, se describe como el aumento de la presión arterial sistólica por arriba de 40 milímetros de mercurio de su basal o la diastólica por arriba de 20 milímetros de mercurio de su basal. Si no se reconoce la basal, se considera que entonces 150 milímetros de mercurio. La sistólica, el diagnóstico, se provoca generalmente por una sobredistensión o infecciones de vías urinarias seguidas por impactación fecal y los síntomas más comunes, el paciente va a presentar una cefalía intensa, pulsátil, sudoración y va a tener un flush por arriba del nivel de la lesión. Entonces este paciente, pues las primeras medidas, bueno, la toma de presión arterial, si era el diagnóstico, hay que monitorizar esa presión arterial, se describe que cada dos a tres minutos, lo primero es poner al paciente en sedente, lograr sentarlo, si es posible, y soltarle todas las prendas que puedan estar apretándole, pantalón, correa, camisa, soltar las prendas. Si cuenta con una sonda vesical, o sea, hacer un examen físico muy rápido, evaluarse ahí en un globo vesical, si el paciente usa una sonda, evaluarse la sonda está bloqueada, tratar de manejar si esa es la causa, si no, entonces lo que recomiendan es, si persiste el aumento de la presión arterial, entonces poder dar un antihipertensivo, puede ser un nitrato, y revisar también si la causa es una impactación fecal. Si haciendo estas medidas el paciente no mejora, pues lo que se considera es un paciente que debe ser evaluada en un cuarto de urgencias para considerar una monitorización más estrecha y hospitalización para evaluar la causa. Entonces, también importante las úlceras por presión, porque las vemos, no deberíamos de verlas, pero las vemos todavía en nuestros pacientes hospitalizados, así que siempre se hace énfasis en la evaluación del riesgo, la sospecha del paciente, si es un paciente lesionado medular, las primeras recomendaciones es hacer los cambios de posición cada dos horas con horario establecido, hacer las estrategias de prevención, la evaluación y revaluación en caso de que ya haya úlceras presentes, buscando esos signos tempranos, ese eritema que no desaparece, pues establecer el tratamiento oportuno, saber referir en el momento propio, si estamos hablando de un paciente ambulatorio, y dar las recomendaciones de las técnicas y medidas de redistribución de la presión y superficies de soporte que hacemos pues nosotros en rehabilitación. Entonces, vamos a hablar de las metas funcionales de rehabilitación. Importante saber el nivel neurológico de la lesión medular, ¿verdad? Ya lo sabemos, ejemplo, un nivel C5, un nivel T6, un nivel lumbosacro, saber la severidad de la lesión, ok, es completa o es incompleta, y factores específicos del paciente, es un paciente con alguna comorbilidad, paciente tiene una neuropatía, paciente mayor de 50 años, hay que evaluar este contexto porque de esto va a depender la recuperación funcional. Entonces, traigo las siguientes tablas, no nos vamos a detener a ver cada una, quiero mostrarles una, por ejemplo, estas son las expectativas de los resultados funcionales en lesiones medulares completas. Entonces, vamos a ver niveles, por ejemplo, en esta tabla me habla de niveles muy altos, donde evidentemente el paciente pues va a requerir un ventilador para poder respirar, ¿verdad? Por la parálisis del diafragma. A diferencia del C4, que podemos tener un paciente que pueda respirar sin la ayuda de un ventilador mecánico. Entonces, van a ver diferencias sutiles, pero importantes desde el punto de vista funcional, a medida que va descendiendo ese nivel neurológico. Entonces, tanto así que, por ejemplo, si tenemos un nivel C5 versus un nivel C6, sabemos que por la inervación de los músculos de miembros superiores, el paciente con nivel C6 pues va a tener capacidad para, por ejemplo, poder utilizar con los dispositivos de asistencia para miembros superiores. De pronto puede, es un paciente que puede movilizar de forma él mismo su silla de ruedas, ¿sí? Entonces puede tener cierto potencial de independencia. Eso es importante contemplarlo. Y así vamos viendo entonces, por ejemplo, un paciente con un nivel de T1 a T6 es un paciente con función motora y sensorial normal en sus miembros superiores, lo cual le va a permitir una mejor independencia, una mayor independencia. Y así vamos viendo a nivel T2 a columbar, en donde ya niveles más bajos de una lesión, así sea, completa, dependiendo si hay algo de preservación parcial por debajo de los niveles de la lesión, vamos a ver que un paciente que puede ser que con ayuda técnica o dispositivos tipo exoesqueletos, vamos a ver un poquito de eso ahora, es un paciente que pueda deambular. Entonces eso lo tenemos que contemplar y lo contemplamos nosotros en el seguimiento que le hacemos a ese paciente a nivel de la consulta externa. Ok, entonces, estrategias específicas, actividades específicas que se hacen desde el punto de vista de rehabilitación física, pues siempre el énfasis a tener libres esos rangos de movimiento, sobre todo en niveles proximales, hombro, codo, prevenir a toda medida contracturas musculares, porque necesitamos rangos funcionales en miembros superiores para poder llevar una cuchara a la boca. Yo tengo que tener una capacidad extensora y flexora de mi codo, por ejemplo, y mi hombro debe ser capaz de hacer un rango de movimiento específico, así que no podemos permitir que ese paciente se nos contracture por ausencia de movilidad y eso se lo recalcamos siempre a los familiares y cuidadores. Disminución o alivio de presiones, se recomienda que enseñarle al paciente de acuerdo a su nivel neurológico, poder hacer alivio de la presión a nivel glútea, alrededor de 20, cada 20 a 30 minutos, por dos minutos, mínimo, por dos minutos, tratar de que ese cambio de posición haga alivio de la presión. Entonces, enseñarle al paciente a hacer las transferencias, como lo muestra la imagen, efectivamente los pacientes con niveles medulares, neurológicos altos, va a depender del cuidador que se les realice, pero a medida que tenemos un nivel neurológico más bajo es un paciente que, por ejemplo, pueda hacer extensión de sus miembros, extensión del tríceps con apoyo en extensión de las muñecas y que pueda elevar su propio peso y hacer una ligera flexión y extensión de caderas, es un paciente que puede hacer transferencias de una silla a una cama, por ejemplo. Bipedestar, ya sea con la ayuda de un bipedestador, o si el paciente lo puede hacer con la ayuda de un dispositivo de ayuda técnica, entonces es importante la bipedestación. Ojo, no revierte, por ejemplo, las complicaciones crónicas como la osteoporosis, pero de forma temprana puede disminuir ese compromiso de la salud ósea que los pacientes pueden llegar a presentar. Y la deambulación, que la deambulación tiene varias aristas, que es la deambulación comunitaria, la deambulación por ejercicio, la deambulación intradomiciliaria, pero se describe la deambulación comunitaria como aquella que el paciente puede realizar con o sin alguna ayuda técnica y puede desplazarse unos 150 pies, que eso es lo que se describe. Así que este sí es importante para prevención del compromiso de la densidad mineral ósea. Dispositivos de ayuda técnica los podemos dividir en los no electrónicos y los electrónicos. Los no electrónicos están destinados al apoyo de las actividades básicas de la vida diaria y los electrónicos se pueden dividir en los que ayudan de forma asistida con poder eléctrico para la movilidad, la comunicación, manipulación y el control del medio ambiente. Por ejemplo, que el paciente puede lograr por él mismo apagar las luces de su casa. Entonces, aquí hay unos ejemplos de los no electrónicos que serían las ayudas que le hacemos para los agarres funcionales o, por ejemplo, una silla para que el paciente se pueda bañar de forma independiente si logra movilizar sus brazos. Y esta es una silla de ruedas que está regulada de forma eléctrica, pero el paciente lo controla a través del sorber y el soplar. Se llama SIP-POF. Esto sería para la movilidad. Esto, aquí es importante tocar el tema antes de ir terminando, es el pronóstico. Pues se describe que los pacientes que son evaluados dentro de las primeras 72 horas de la lesión, esa clasificación que le damos persiste igual al año. Es decir, no hay gran variación. Es decir, si yo encuentro 80% de mis pacientes diagnosticados con un Asia A, que es la lesión completa, sensorial y motora, permanecen Asia A. 10% de estos pacientes Asia A pasan Asia B o Asia C. Pacientes Asia A que alcanzan deambulación son niveles torácicos bajos o lumbares. O sea, una lesión, una paraplegía baja, nivel torácico lumbar, aunque sea completa, el paciente por medio de dispositivos podría lograr bipedestar. ¿Ok? Y los pacientes que son Asia B, aquellos que son motor completo, pero sensorial, incompletos pueden pasar a un Asia C o un Asia D, pero se describe que 33% de estos pueden alcanzar la recuperación motora, pues menos de la mitad de ellos. Los Asia C tienen una tasa de recuperación alta, puede ser 75%, y a los que mejor le van son aquellos pacientes Asia D, que es el motor incompleto, cuando tres niveles por debajo de la lesión, tengo una fuerza muscular más de tres. Esa es la descripción del Asia D. Entonces, ¿cuál es el futuro de la rehabilitación? Pues ya estamos, creo que estamos ya en el futuro, porque si revisamos vamos a encontrar ya que se habla de la robótica y hay dispositivos que ya están aprobados y han sido ya utilizados en los años, varios años atrás, con respecto a la, para la robótica de miembro superior y miembro inferior. pueden describirse que son los exoesqueletos o los de cuyo órgano final para la ejecución del control robótico sería el componente distal del miembro superior. Entonces, aquí vamos a ver, por ejemplo, este Armeo Power tiene varias tipos. Vamos a encontrar aquel Armeo Power, por ejemplo, que involucra hasta movimientos de codo y, perdón, hombro y codo para la ejecución de tareas, que tiene pues un buen nivel de evidencia. Con respecto a los miembros inferiores, también hay tres aprobados por la FDA. Aquí tenemos en cuenta que estos son tanto para, ya para la marcha, la deambulación comunitaria, como ya lo expliqué en la definición, como para el entrenamiento en centros de rehabilitación. Y aquí les traje esta tabla que me gustó mucho porque muestra los costos. Miren cómo, por ejemplo, el Rewalk, pues es el más económico, 67 mil dólares. Y esta es la imagen del Rewalk, estos son exoesqueletos de robótica para miembros inferiores y que puede utilizar, por ejemplo, un paciente de severidad completa, de niveles bajos, que el tronco lo pueda mantener, porque el nivel es una L1, lumbar 1, es un paciente que por medio de estos dispositivos podría proyectar, o sea, ponerse de pie y proyectar la marcha. ¿Qué es lo último que hay en, lo último descrito, que en estos momentos están corriendo estudios, cuando uno revisa el clinical trial de la página de Estados Unidos, alrededor de 206 estudios, donde 25 de estos estudios corresponden a evaluación sobre la neuromodulación. Y aquí se describen dos formas, que es la estimulación en la corteza por medio de estimulación transcranial con corriente continua, y se estimula la corteza motora, y la estimulación espinal, que aquí también podemos subdividirlo a aquella estimulación epidural estrecha y o la transcutánea. Evidentemente, pues, cada una tiene pros y contras. La transcutánea a nivel lumbar, toracolumbar, que es el sitio donde se coloca, pues tendría que pasar por muchas, la piel, capas musculares, para poder llegar a estimular esos centros de patrones generadores que se han descrito en estudios de animales, que es de aquí viene la orientación a este tipo de tecnología, que la estimulación, pues, en contacto estrecho con la médula, pues no tuviera esta desventaja, ¿no? Pero, pues, el otro es un procedimiento invasivo, pero actualmente ya hay estimuladores colocados y centros donde están haciendo estudios para neuromodulación de este tipo en pacientes con lesión medular, e impresiona lo que se describe, es que los hallazgos son prometedores, así que vale la pena estar pendiente de cómo concluyen estos estudios, y, pues, finalmente la hipoxia intermitente, que es por medio de una máscara, pues que el paciente no va a respirar, sino que es sujeto a condiciones de hipoxia o normoxia, que lo describen así, para buscar esa neuroplasticidad, y también, pues, hay que ver qué arrojan estos estudios de hipoxia intermitente, pues que es algo que se está contemplando. Bueno, es la conclusión de la conferencia del día de hoy, pues la lesión medular es una entidad altamente discapacitante, lo sabemos, requiere un abordaje multidisciplinar desde etapas tempranas, inicia en esas etapas tempranas la rehabilitación para prevención de complicaciones secundarias, ya sabemos que la clasificación que utilizamos para ver nivel neurológico y severidad es la clasificación del ASIA, ASIA-D es la de mejor pronóstico en cuanto a recuperación motora, persona quiere decir que la rehabilitación funcional, pues, no se vaya a hacer a los otros pacientes, porque lo que buscamos es obtener la mayor independencia posible del paciente. La bibliografía utilizada, y pues muchas gracias por su atención, estoy abierta a preguntas. Gracias. Gracias por ver el video.